Hola, estamos de vuelta acá Vamos a catalogar algunas fotos Me acabo de llegar una memory card Lo que hacemos es venir a la pantalla Salimos de acá Ponemos la contraseña Listo Photo assistance New import Vamos a ver Porta retratos off-site Fotógrafo es forest Y empezamos a importar Esperamos un ratito Estoy importando algunas fotos Si, soy un boludo bárbaro Termina, termina, termina PING Hay que asignarles Un nombre Entonces que tenemos La primera pantallita Nos muestra una slide Una carta que escriben los fotógrafos Donde dice El nombre de la persona Y abajo tiene el código Entonces yo esta la selecciono Como que es una Separation slate En todas las demás fotos Le escribo el mail Vamos a tratar de hacerlo bien Y el número de la toma Que es FRZ AP 00 HF 7 Entonces Bajo, bajo, bajo Hasta que encuentro la siguiente Separation slate Vamos a separation slate Y automáticamente Todas las entregas de fotos Se me completan con la información Que había puesto antes Esto Bastante sencillo Una vez que termino Pongo Start import Y listo Después de ahí Y la vemos como les mostré antes las fotos Con el código O con el email de las personas Hasta luego